En la que es Viernes 8 de febrero del 2019 Tenemos el día de el enlazador de mundos Lunar K Simi El quino día número 106 Polarizo con el fin de igualar Estabilizando la oportunidad Sello el almacén de la muerte Con el tono lunar del desafío Me guía el poder del sinfín Soy un portal de activación galáctica Entra en mí Comenzamos una secuencia de 10 portales de activación galáctica La energía es más intensa Y estamos en esta trecena maya o onda encantada de la serpiente magnética Estos 13 días la energía puede ser intensa Podemos vernos involucrados en situaciones densas Hacer lo posible por responder a la situación conscientemente En vez de reaccionar inconscientemente Como bueno muchos sabrán aquí ya empezó aquí en el pequeño espacio donde vivo esta pequeña comunidad Una de las personas realmente no tiene respeto por los demás Y bueno sería un altercado que llevó hasta cuestiones físicas Algo muy desagradable ¿no? Y algo que me ayudó mucho porque siento que se hubiera puesto peor Es responder a la situación en vez de reaccionar inconscientemente Y bueno en este día el enlazador de mundo Simi El sello solar maya número 6 De los 20 sellos sagrados mayas Aquí tenemos al enlazador de mundo Simi Es el poder de la muerte Y no la muerte como nos han enseñado a verla como un final La muerte como desapego, como soltar Es una transición Eventualmente es algo que todos vamos a transitar El portal de la muerte sin importar la cantidad de dinero que uno tenga Los contactos, el título, que tan famoso Y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia Hoy es un buen día para practicar el soltar Quizás una relación que ya no sabes como terminarla Te sientes mal de alguna manera O quizás te autoengañas Ya sabes que ya terminó el ciclo Pero es fácil autoengañarnos Porque a menudo nos puede costar el estar solos Solas Y muchas personas prefieren estar mal acompañadas Quizás es un trabajo que ya no te llena Comenzó el año gregoriano Y las primeras semanas todos con mucho ímpetu Voy a cambiar Ahora si todo va a ser diferente Pero para que las cosas sean diferentes Nosotros debemos cambiar Esto es muy importante Soltar Practicar el desapego Hasta del desapego mismo Y el desapego no significa poseer nada Es que nada nos posea En sombra podemos tratar de controlar todo ¿Verdad? Que las cosas sean como nosotros queremos Y si no son así Tenemos conflicto Podemos tener miedo a la muerte Es uno de los miedos más grandes El miedo a la muerte Todos vamos a Hemos pensado alguna vez u otra Qué es lo que realmente va a pasar Y es fácil como ni pensar en eso ¿Verdad? Como No ser conscientes Pero hay que ser conscientes Por eso para los mayas La muerte es tan importante Porque la vida El alma encarna en un cuerpo físico Y la vida es una oportunidad Para elevar nuestro nivel de conciencia Es experimentando El conocimiento es una cosa La sabiduría es otra La sabiduría es el conocimiento demostrado Una persona sabia no dice Lo que se tiene que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas se dicen solas El tono número dos Numerología maya Los dos puntos Para los mayas Los números no solamente es para contar Tienen cualidades Y es referente a la dualidad Estamos en una experiencia dual Por eso vemos Tanta polarización Tanto contraste Si todo fuera luz Las formas se difuminarían Y no veríamos Necesitamos el contraste Luz Sombra Vida Muerte Amor Miedo Etcétera El par de opuestos El frío y el calor Es lo mismo Simplemente diferentes grados Prestar atención A nuestra dualidad Somos duales No podemos cambiar algo Que no reconocemos Si no reconocemos Nuestras sombras Esas emociones Densas Que tienen a Controlar nuestra vida Y no nos damos cuenta No podemos cambiarla Como una persona alcohólica Hasta que no reconoce Que tiene una cuestión Con el alcohol Puede cambiarlo De otra manera No podemos hacer el cambio Prestar atención A nuestra dualidad Especialmente A nuestras sombras Continuamos en el año De la luna cósmica La luna Sentir las emociones Pero no consentirlas Estamos en un tiempo De Bastante purificación Emocional Especialmente Con estos portales Se pueden sentir Las emociones Muy a flor de piel Evitar El Evitar De alguna manera Tener resentimiento Irnos al pasado El resentimiento Se da cuando Resentimos Emociones del pasado O también El Reprimirlas El cósmico El tono 13 Nos invita a trascender Son los grandes cambios Estamos en tiempo De grandes cambios Y es la presencia La cruz de oráculo La energía Que nos guía Es el espejo El sello solar Maya Número 18 Aquí lo tenemos El espejo Refleja Lo que es No miente Nos recuerda Que como es afuera Es adentro Como es arriba Es abajo Y que nuestras relaciones Son un espejo Las cuales Nos muestra Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras Especialmente La relación De pareja Es un espejo Que nos muestra Nuestras sombras Su propósito Realmente Es hacernos Conscientes Brindarnos Entendimiento Sin embargo Nos enseñan Que Que es para De alguna manera La relación Para hacernos feliz Nadie Ni nada Puede brindar Esa paz Esa felicidad Que no hayamos Logrado Nosotros mismos Ok Entonces bueno Tenemos Al espejo Y también Un buen día Para cerrar Ciclos Especialmente Con la energía Del enlazador Excelente Para cerrar Ciclos Y para poder Empezar Lo nuevo Sol Dejar ir Es dejar llegar En verdad El don del día El kin análogo Es el caminante Del cielo Lunar El caminante Del cielo Ven Es el sello Solar Maya Número 13 Aquí lo tenemos El caminante El número 13 Número místico Y es la energía De Kukulcán De Quetzalcóatl La serpiente Emplumada Nos invita A vigilar Nuestra mente A liberar Creencias A unir el cielo Con la tierra A ser ese puente Pero es a través De nuestra transformación Personal Es una energía Muy autodidacta Es una energía De aventura De un buen día Para viajar Tener un viaje No tiene que ser A ningún lado Lejos El espacio Más importante Para vigilar Es nuestra mente El kin oculto El poder oculto Del día Es el poder Del águila cristal Un día Para cooperar Para elevar Nuestra visión Para brindar Servicio El águila Es el sello solar Número 15 Aquí la tenemos El águila Surca por las alturas Y obtiene una visión Más amplia De lo que ocurre Aquí abajo Si estás pasando Una situación densa Cambia tu enfoque Cuando cambiamos La forma de ver Las cosas Las cosas Cambian de forma Ser más compesivos Aspectado en sombra Un excelente día Para aprender A decir no A la mayoría De las personas Nos cuesta El decir no Nos sentimos Como mal Como que estamos Defraudando a alguien Una de las mejores Maneras para sufrir Es tratar de agradar A todos Y complacer a todos Ser asertivos Si es si No es no Y la mayoría Cuando nos piden Algún favor Y no queremos Hacerlo Decimos que no Podemos E inventamos Una excusa El kin antípoda Que se encuentra A la izquierda Del kin destino Es el reto Del día El desafío Y es la energía De el guerrero El guerrero lunar Aquí lo tenemos El guerrero Sello solar Maya Número 16 Un guerrero No es alguien Que le hace la guerra A los demás No es un soldado Nos recuerda Que la mayor batalla Que vamos a enfrentar En esta encarnación Es no es afuera Es adentro Es con nosotros mismos Guerrero nos invita A trascender El ego A cuestionar Con inteligencia Y ser valientes Una persona valiente No es alguien Que carece de miedo Simplemente Enfrenta sus miedos Procurar Ser más pacientes Es una energía Muy aguerrida Y podemos Sentirnos impacientes Especialmente Con el portal De activación galáctica Y en esta onda Encantada De la serpiente Comenzamos Apenas estamos En el castillo azul oeste Del quemar Que es la transformación Especialmente Nuestra propia transformación Nos estamos transformando Nos estamos creando Estamos trabajando En nosotros Y bueno Transformar creencias limitantes Y continuamos En la onda encantada De la serpiente Chichán El sello solar Maya Número 5 Aquí la tenemos La serpiente Nos invita Estos 13 días A Prestar atención A nuestro cuerpo físico A elevar Nuestra serpiente interna Nuestra Kundalini La serpiente Nos invita A canalizar Nuestra energía Podemos sentir Mucha energía Especialmente Con estos portales Actividades físicas O artísticas De otra manera Si se bloquea Podemos sentir Emociones tensas Estamos en el Peldaño 2 Identificamos Los desafíos Para prestar Atención A nuestro cuerpo Para responder En vez de reaccionar Para elevar Nuestra Kundalini Y lo hacemos A través del Enlazador de mundos Soltando Practicando El desapego Sin crisis No hay entendimiento Sin embargo La serpiente Nos invita A prestar atención A nuestro cuerpo físico Es muy importante El cuerpo habla Responder más A las situaciones Si estás en una situación En el trabajo En tu relación Donde emocionalmente Está muy cargada Es muy fácil Reaccionar Y el ego Dile esto Hace esto Etcétera Luego nos podemos Arrepentir Responder más Conscientemente Y nos ayuda mucho La inteligencia emocional Que acción Es la más adecuada Para esta situación Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conoce La tendencia En tu dualidad Cómo integrarla Tus propósitos Dones Desafíos A través de una Sabiduría ancestral Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Y un video De 35 minutos Compartiendo una lectura De una manera Simple Información La cual tiene El potencial De cambiar El rumbo De tu vida También se dan Dos audiolibros Maravillosos Gratuitos Y bueno Estoy llevando Un curso De Sol King Básico Este domingo 10 De febrero Del 2019 De 11 de la mañana Hora de México A 2 de la tarde Son 3 horas Una manera simple De aprender A utilizar esta Maravillosa herramienta Cómo funciona Ver características Soy Sellos Tonos Cómo se saca Una cruz de oráculo Manualmente Un King guía Que es un King halago Análogo Cómo sacarlo Oculto Antípoda La onda encantada Etcétera Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valor El respeto Cualquier tipo De apoyo Económico Agradezco infinitamente Especialmente Para la manutención De los perritos Callejeros Un fuerte abrazo Comprarles alimento In Lak'ech Hayon Hunapku Evamaya Emahou Un Has shrinking Un fuerte abrazo Un claro Cómo podamos